Ay, creo que me dolió el estómago Ya ves, ¿por comer tantos tacos, hombre? Lechuga, lechuga Lechuga roja en tortilla Ay, creo que me hizo mal la lechuga Ay, ¿y tus jugos verdes negros? No sé Tus tacos de lechuga roja A ver, ¿tú qué sabes más a esto? Me salió rosita ¿Qué te salió? ¿Qué dices? No seas cochido, hombre No manches, ¿cómo traes eso aquí? Otra prueba, otra muestra ¿Y te tomaste la molestia de recogerlo? Son muestras, dime que tengo Pero esto va en un frasco, ¿no? Yo esperé a que se secara el sol Pues de entrada salió rosa Digo que la lechuga tenía algo Era lechuga roja Miren, miren nada más Ahí está, miren nada más Miren nada más las cochinadas que trae ya aquí Son muestras gratis Esto es lo que me pasó por comer tanta lechuga Por eso yo no eres crudivegano Sí, mira, la salsa yo creo que me hizo daño Se deshace todo Tú vas a limpiar, ¿eh? ¡Come sabor! Hola a todos Bienvenidos a vibusiness.com.mx Yo soy Lalo Arias Y aquí estamos una vez más Compartiendo una nueva historia de éxito De alguien que construyó una red de prospectos Y cambió su vida a hacerlo ¿Qué tal chicos? Yo soy ya Ya me siento mejor Ya Ya sacaste lo que te siento En esta historia que vamos a hablar de unos chicos Que hacen manualidades De verdad Están increíbles Lo que acaban de ver ahorita Rosita Es una de sus manualidades Pero ellos los hacen cafecito Es un video más famoso Es un video más famoso Vamos a hablar de Juan De Pablo Y de Fernando Tres chicos que están en España Que están causando sensación Con su canal de Te Digo Cómo Se Hace Si y antes de empezar Queremos mandarle un saludo Alfa Tres Omega Que fue quien nos recomendó Esta historia De Te Digo Cómo Se Hace Que pues Como dicen ellos Pues es que pues Propiamente No son manualidades O bueno Si son manualidad Pero no son manualidades Lo que pasa es que Si nos vamos al sentido Básico De la palabra manualidad Pues es porque lo haces con las manos Entonces pues si son manualidades Porque muchas de las cosas Que ellos te aconsejan Las puedes hacer con las manos Pero si Muy interesante Que fíjense que es Este curioso Porque les comentaba En una entrevista Que de dónde surgió Esta inquietud De dónde surgió Este deseo De empezar a hacer Ese tipo de manualidades Y compartirlas en YouTube Y comentan ellos Que bueno Que llegó un punto en su vida Dicieron sabes qué Pues necesitamos un ingreso Porque pues la vida No está falla Hay que generar un ingreso Y estuvieron diciendo Pero algo que podamos hacer Desde casa O sea algo que no nos implique Ir a un trabajo Y estar Checando tarjeta Dicen no Queremos trabajar Desde casa Y fue cuando se pusieron A buscar Y uno de ellos Encontró una aplicación En celular Donde los invitaban A hacer videos Y si tú Compartías un video De esa aplicación Y ese video Se llegaba a publicar En YouTube Te pagaban Una cantidad de dinero Y entonces dice que Pues hasta ahí Estaba bien Porque estaban con el celular Y haciendo videos Dicen ah mira Pues a ver Aquí hay futuro Pero después dijeron Oye a ver Espérame tantito Nuestros videos Son los más vistos En el canal de YouTube De estos cuates Oye pues para que los queremos Mejor hacemos nuestro propio canal Y ahí fue cuando surgió La idea de Sabes qué Pues vamos a hacer Nuestro propio canal Este Pero algo muy curioso Porque empezaron Con videos de informática Porque ellos Les fascina la informática Y dicen ellos Por azar Les decimos Terminamos en manualidades Porque Es de no real Y también algo curioso Que le querían llamar al canal Como se hace Pero que ya había uno Que se llamaba así Y entonces dijeron Chin Y ahora que Ah pues te digo como se hace Así es que Este es el canal de Te digo como se hace Donde te enseñan a hacer Todo tipo de manualidades Algunas muy interesantes Algunas muy prácticas Y alocadas Y alocadas Y otras Para los fanáticos De Dragon Ball Y de Pokémon Que les va a llamar muchísimo La atención Y es que propiamente Como ellos dicen No son tanto Los canales típicos De manualidades Lo que ellos están manejando Si no tienen un nivel De dificultad No es algo tan 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 sencillo El primer video Que ellos subieron Es sobre un barquito Hecho Bueno Impulsado por vapor Donde te dicen ¿Cómo que? Y lo haces desde cero Con una Bueno de 10 de frentes Este Con una lata Con este Con el cartoncito de la leche Con una vela Y con unos popotes Entonces No se O sea Tú lo ves Y dices Ah este que bonito Juguetito Y no se que Pero no es algo tan sencillo Porque esta máquina De vapor Que construyes Se auto Alimenta De la misma agua Que está Este Rodeando el barquito Cuando va flotando Entonces Ay no Lleva tu tiempo No es tan sencillo Incluso Incluso me llamó la atención Que en ese primer video Que hace El chico que está grabando Porque nada más sale En sus manos Está cortado ya De uno de los dedos Porque piensa En cortar la lata Y dice Córtalo sin que te cortes Y sale después De lo siguiente Toma con un rayón Pues yo creo que Por eso lo va a haber dicho Porque Esta aventura De estos chicos Comienza A inicios del 2012 Y lo que me llama Mucho la atención Tienen 171 videos Que han subido Hasta el momento A youtube Pero agárrate 1.2 millones De personas Los están siguiendo Eso es un dato Muy interesante Más de 100 millones De personas Han visto sus videos Entonces Reproducciones de sus videos Más de 1500 personas Están suscribiendo Diariamente a su canal 1500 nuevos Y en total Más de 5 millones De reproducciones De sus videos al mes Números muy muy interesantes Rápidamente vamos a ver Otros datos De otras redes sociales Como han explotado Como las de youtube Más de 35 mil Los tiene en facebook En En twitter Tiene más de Va a llegar a los 25 mil en twitter Y más de 17 mil en instagram Entonces Estos videos Este que van haciendo Estos chicos Son muy muy interesantes Empezaron con una idea Muy muy sencilla Incluso yo estuve viendo Sus primeros videos Eran un poco complicados De como Como pasar la idea De hacer Porque estaban Bastante complicados Como el barquito Que les comenté Y después Como al sexto Séptimo video Hacen lo más sencillo Del mundo Como cortar una piña Para que te queden rodajas Y en cuadritos Y así me quedé Como que aquí hay un truco Van a sacar No sé Que agarra tanta dinamita Para que explote Y te quede un cuadrito No Simplemente la agarran La parte Le cortas las dos orillas Le quitas la cáscara Si quieres rodajas Pártela así Si quieres cuadritos Pártela así Y se acaba el video Y se acaba el video Y es como que Ah Ok Ok Y donde estuvo el truco Exactamente Exactamente Pero va evolucionando su canal La gente se va involucrando con ellos Y les hacen unas peticiones Que te quedas Caramba Si pueden hacer eso Y realmente lo hacen Una que me quedé Así como que Wow Máquina de chicles Que funciona con monedas Entonces queda así como Ay eso Es una manualidad No es algo tan sencillo De hacer también Máquina de peluches caseras De estas que agarran Tienen la manita Y agarran un peluche Y se levantan Órale Esa también te enseñan Cómo hacer la otra Una caja clasificadora De monedas Ah caray Vas echando las monedas Y van cayendo En el agujerito correcto Te dice cuántas tiene Y vas a No Es una maravilla esto También Caja fuerte Con cierre de combinación Te digas Ay caramba Esto No lo veo En el canal de cositas También Cómo hacer El diario Diario de Gravity Falls Una caricatura De Walt Disney Te digas Así como que Y si les queda Muy muy similar Otra Cómo hacer las esferas Del dragón De Dragon Ball Órale Y otra también Que llama muchísimo la atención Una caja de Minecraft Mecánica de Minecraft Donde cada vez que le eches Una moneda El personaje de Minecraft Con su pico Empieza a golpear Como si estuviera rompiendo El cuadrito este De piedra Otro laberinto Para monedas Te quedas Órale Y la que ahorita Está causando sensación Cómo hacer la Pokeball De Pokemon Sí Pokemon Go Entonces Son manualidades Que no encuentras En casi cualquier canal Es más Creo que Es el único canal Que he encontrado En YouTube Donde puedes hacerlo Aunque también Hay cosas Muy sencillas Como Cómo hacer popó Que es su video Más popular Entonces Eso que vieron Es falso Y dura como Tres minutos Tres minutos y medio Ese video O sea es rapidísimo Es facilísimo Y nos gustó Para el intro Sí Cómo hacer popó Falsa Para bromas Sí Y algo bien curioso Porque cuentan ellos Que incluso Cuando ya tenían El video listo Estaban debatiendo Ay lo subimos O no lo subimos Será muy manchado No será muy manchado Y total Que se animaron A subirlo Y fíjense Lo que son las cosas Se convirtió En el video Más gustado De su canal Un video Tres minutos y medio Bueno Bueno Y ha estado Muy sencillito Cómo hacerlo Y te puedes pasar Un buen rato Divirtiéndote Pero sí Me impresionó Mucho El video De las Esferas del dragón Porque Es extra Muy profesional Muy profesional Muy profesional Incluso comentaba Que en una entrevista Bueno En una sesión De preguntas y respuestas Cuando llegaron A medio millón De suscriptores Les preguntaba Que cuál Va a ser El video Lo más complicado Y comentaban Precisamente Que el de los chicles De la máquina De chicles Con monedas Que incluso Les preguntan Bueno Pero de dónde Aprendieron todo eso O sea Ustedes estudiaron No Lo que pasa Es que desde chicos Porque ellos Se conocen Desde muy chavos Que de hecho Que de hecho En el video De los 500 mil Suscriptores Dijeron Su edad Dos de ellos Tenían 36 años Y el mayor 39 O sea Que ahorita Yo creo que Está por cumplir Los 40 ¿Quién conozco yo? Un año más Entonces Dos son hermanos Y uno es un gran amigo Y dicen que Desde ellos Desde que son chiquillos Siempre les ha gustado Desarmar cosas Y ver cómo funciona De ahí surgió El gusto Por este tipo De manualidades Porque también Una de las cosas Que ellos comentan Es que Siempre procuran Que los elementos Las herramientas Y lo que vas Y el material Que vas a requerir Para hacer sus manualidades Son Sean cosas sencillas De conseguir Que puedas incluso Conseguir En tu casa Que es fácil Que lo encuentres en casa Que porque también Si Porque comentaban Incluso Oye no Que qué pasó Con el que te encargué No Lo que pasa Es que estamos buscando Porque creo que Hacen un telescopio O algo así Y decían ellos No es que El cristal Es el problema Es que estamos Tratando de buscar Cómo conseguir un cristal Que está al alcance De todos ustedes Porque no Porque decían uno Bueno pues lo compras En Ebay No si Pues no se trata De eso Se trata De El microscopio Exacto El microscopio Lo que queremos Es precisamente Que todo este material Que ustedes van a estar Utilizando Sea fácil De conseguir Que no sea Y cómprate La caja En Ebay Y cómprate La caja En Amazon Y cómprate Y entonces Así que El proyecto Son 1500 dólares Exactamente Y cuesta la tierra Y cuesta 30 Exactamente Eso es algo curioso Es algo peculiar De lo que ellos comparten Porque si realmente Dices tú Oye pues que Lo de las esferas del dragón Que comentabas Yo que La clave del éxito De la Porque la esfera Como que brilla Dices tú Es con un vino Entonces Es algo muy curioso Lo que ellos Lo que ellos comparten Que también Se quebran Se quebran Mucho la cabeza Pensando Como Pensando Que también comentan Que de Minecraft Uno que también Es muy famoso Es como hacer Un juego de mesa De Minecraft Dice Es de los más famosos Que también tenemos Que le ha gustado Muchísimo a la gente Y dicen Que es curioso Porque el juego Lo inventaron ellos O sea No es que No, no Que no Porque también Dicen No, no, no Dicen Nosotros inventamos El juego Y nos Y dicen Fue una grata sorpresa Porque al final Ya cuando quedó terminado Y todo eso Porque se nos ocurrió La idea Nos dimos cuenta Que era muy divertido Y dice Incluso Mientras más gente Participa en el juego Más divertido Se pone el asunto Entonces dicen Gran parte Es creatividad nuestra De que estamos buscando Cómo hacer las cosas Luego por ejemplo Tienes un reloj viejo Que ya Agárrate el motelcito Del reloj viejo O tienes este Un carrito De esos de motor Que ya no te sirve Agárrate esto De aquí Te van diciendo De dónde puedes conseguir Los materiales Para hacer Algunas de sus manualidades Incluso han llegado Al punto A crear una sección Que se llama Te digo Cómo me sale Donde ya Invitan a la comunidad A que compartan Las manualidades Terminadas Que hicieron Basándose en los videos Que ellos han compartido Es que Estos chicos Son súper 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 creativos Lo más curioso De todo Como les decía Al principio Ellos iniciaron Esta aventura A principios Del 2012 Pero su verdadero Crecimiento Comienza A mediados Del 2014 O sea Prácticamente Dos años y medio En estar Moviéndole ahí Hasta Mediados del 2014 Empieza su crecimiento En 2015 Hacen el video De los 500 mil Y ahorita Ya tienen 1.2 millones Entonces Van con un crecimiento Bastante sostenido Otra cosa Que me llama Muchísimo la atención Cuando iniciamos En esta aventura De redes sociales Mucha gente dice Es que el palo selfie El selfie stick No se como conseguirlo Sale muy caro Tengo que ir a comprarlo A la paquetería Y no se que No quiero pasar mi tarjeta De crédito Por estas aplicaciones O por internet Me da miedo Entonces ellos te enseñan A hacer un soporte casero Para móvil O para cámara En el cual Con un palo de escoba Creas tu Tu selfie stick Y yo me quedé Como que Ah ya poco Si Y es bien sencillo Con una de estas pinzitas Que son para Para agarrar papel Con eso lo haces Simplemente Le mueves Giras un poquito Las orejitas De las pinzas Le pones Un pequeño recubrimiento Para que no te lastime La cámara O el celular Y ya con eso Es más que suficiente Le agregas Unas liguitas Cualquiera tiene liguitas O puede conseguir liguitas Para que Haga la resistencia Y se acabó Y funciona muy bien Y me llama la atención Que no solamente Te dicen Como Como hacer este Palo selfie Sino que también Te dan ideas Hay una parte Donde sale con la gorra Y se pone esta pinzita Y entonces Lo que Donde él va a caminar Y se ve Y esta en la gorra Yo diría Como le hago Para poder poner Una cámara en mi gorra Y ahí te lo resuelve También otra vez Las personas Que están en la cocina Y graban videos O ven videos Que están De como cocinar También ahí Cualquier agarradera Que tengas ahí De tu De tu alacena Obviamente que este arriba Lo puedes pescar de ahí No importa Que tipo de De bisaga tengas Y no 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 importa O sea Esas pinzitas Si agarran Si pescan bien Entonces Te quedas así Como que onda También Para los que salgan a la calle Y no No tiene quien les grave Agarren estas pinzitas Sin cualquier soporte Y si O sea Te van dando unas ideas Y unas ideas Y unas ideas Y te quedas como que Ay Muy 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 interesante el canal Pero sobre todo Muy creativos Estos tres chavos Porque definitivamente Lo que este canal Tiene de sobra Es creatividad Si Y de hecho También tiene Este Tiene su tienda en línea Te digo Como se hace Donde se hace Playeras Gorras De hecho Algo que nos llamó la atención Constantemente Salen con diferentes Tipos de playeras Con diseños De Como se llama De su canal Que incluso en una ocasión Le preguntaban Que de donde había sacado El logo Porque el logo Es una persona Con un megafono Con el que hablas fuerte Y comentaban ellos Bueno lo que pasa Es que nosotros Queríamos compartir Con todo el mundo Lo que estábamos haciendo Y que mejor manera Que con un megafono Y de ahí surgió La idea De que ese fuera El logo Del canal de YouTube Entonces Realmente Fíjense Es como Hay veces Que nos queremos Quemar el cerebro O que quebrar la cabeza Tratando de pensar Como hago algo Super extraordinario Algo tan básico Y sencillo Y ya de ahí Han creado todo un diseño De playeras De gorras Y la gente Está interesada De mochilas De adquirirlos Que ahorita En este momento Está en reconstrucción La página Porque yo imagino Que quieren hacer Cosas nuevas Porque constantemente Están innovando Digo Acaban de llegar De rebasar recientemente El millón de suscriptores Porque fue en Junio de 2015 Estaba celebrando La llegada A los Al medio millón O sea Un año después Un poquito más Un año después 700 mil más O sea Ahí va Ahí va El crecimiento Del canal Se está manteniendo Muy interesante Se ha sostenido Y sigue creciendo Y sigue creciendo Que incluso Les comentaban Bueno y ya Ya se dedican Ustedes de lleno A esto Porque 500 mil suscriptores Bueno La mera verdad 500 mil suscriptores No tomando en cuenta Que somos tres Exacto Es que somos tres Necesitamos llegar Tres veces Este crecimiento Para entonces Pensar Si podemos realmente Vivir de YouTube Pero con lo que están creciendo Es muy probable Que ya digan Ah esto se pone interesante Otro video Que me pareció Así muy muy atractivo Es Ceregrafía casera Como estampar Tus playeras Que necesitas La playera Que quieres estampar Obviamente Papel La plancha Crayolas De que los que usan Tus niños De esas Y sacapuntas Entonces con la crayola Vas esparciendo Ahí el de Pones letras Este Bueno pones papel Que son las letras Que quieres ponerle ahí Ellos hicieron el ejemplo Con su página web Que es todo Te digo Como se hace .com Y entonces esparcieron Un poco de crayola Pusieron papel encima Pusieron la plancha Se iba derritiendo La acera Pues al final de cuentas Era para una sola usada Pero el resultado final Está muy muy padre Realmente queda Muy muy padre Y tú te quedas ¿Eso está hecho en casa? Si Está hecho en casa O sea Son cosas que tienes a la mano Bueno Algunas no tanto Porque luego Los motorcitos Y luego hay unos videos Cuando te dicen Estas son las cosas Que vamos a utilizar Te dan un pantallazo Son como 500 mil Te quedas Caramba Me voy a sacar todo esto Pero cuando ves el resultado final Dices Si 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 me animo a hacerlo Otra cosa que a mi me llamó Muchísimo la atención Es que están muy en contacto Con otros youtubers de España Entre ellos Tony de la huertina De Tony Que hemos hablado Del caso de él También en las historias de éxito Eso fue también lo que nos llamó Mucho la atención Porque Lo hemos comentado Muchas veces pensamos Que para lograr el éxito En redes sociales Es hacer videos Hacer videos Crear contenidos Y me olvido de todo lo demás No tienes que convivir También con otras personas Que están haciendo lo mismo Para que pues Surgen las colaboraciones Y ese tipo de cosas Porque en su video De los medio millones de suscriptores De la celebración De que los 500 mil suscriptores Mandaron saludos A diferentes personas De diferentes canales Y un saludo A tu fulano del canal Y su tano del canal Y me engano del canal Y Tony de la huertina De Tony ¿Por qué? Porque están en contacto Con ellos Se ve que se conocen Porque a la hora Incluso están bromeando Y como decimos Aquí en México Chistes locales Porque A ti comentan algo Y solamente ellos Entienden De que fue el chiste Ese tipo de cosas Porque buscan convivir Con otros youtubers Con otros Que están dedicándose Que me llamó la atención Que la gran mayoría De los saludos Eran precisamente De canales de youtube Que se dedican A ese tipo de manualidades Porque también hay manualidades Para magia Manualidades De diferente tipo de cosas Muy interesante Lo que están haciendo Estos tres chicos En el canal de Te digo ¿Cómo se hago? Un carro Te digo ¿Cómo se hace? Ya le ganaste el nombre Ya le ganaste el nombre Te digo ¿Cómo se hace? Entonces La creatividad Es el gran reto Que tenemos nosotros Para lograr el éxito En la construcción De nuestra propia historia En las redes sociales Así es que Bueno chicas Chicos Si les viste el video Ya saben Pulgar arriba Me gusta Sus comentarios Háganos sus comentarios ¿Qué opinan De lo que están haciendo Estos tres chicos Con estas manualidades Tan ingeniosas Tan creativas También los invitamos A que vean Los últimos tres videos Si aún no lo han hecho Para que estén al tanto De qué es lo que estamos Compartiendo con todos ustedes Síganos en nuestras redes sociales También aquí se las dejamos Para que nos sigan Porque ahí también La conversación se está dando También los invitamos A que se suscriban Si aún no lo han hecho Para que reciban Una notificación Cada vez que subimos Un nuevo video Y les recordamos Todos los martes Siete de la noche Hora de la Ciudad de México Transmisión en vivo Por YouNow Y por YouTube De lo que es Ask B Business Donde van a ser Pueden ser preguntas Y respuestas Que nosotros contestaremos Totalmente en vivo Por nuestra parte Sería todo Que se la pasen Excelentemente bien Y nos vemos en la próxima Luego chicos Adiós